El gobierno de la república y representantes de los países cooperantes renuevan la carta de entendimiento de apoyo para las familias del corredor seco con una inversión que supera los 200 millones de dólares. Con la firma de la renovación de la carta de entendimiento para la alianza del corredor seco, se garantiza que los países cooperantes y el gobierno continuarán financiando proyectos para reducir la pobreza en esta zona del país. La agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo es la mayor aportante con 250 millones de dólares. 250 millones de dólares. Así es que tenemos programas de seguridad alimenticia, tenemos programas de mejoramiento de la producción, tenemos mejoramiento del acceso al agua para la producción y conectividad con mercados. Eso es lo que estamos contribuyendo en el corredor seco. El Banco Centroamericano de Desarrollo Económico también está aportando 250 mil dólares no reembolsables para apoyar a las familias del corredor seco. En este caso particular, el tema del corredor seco y efectivamente el banco ya aprobó como primera institución ya un aporte de 6 millones de lempiras para apoyar la iniciativa. ¿6 millones de lempiras o dólares? Bueno, son en realidad 250 mil dólares que son alrededor de 6 millones de lempiras. El presidente de la República agradeció a los países cooperantes por el apoyo que les dan a las familias del corredor seco y pidió que se busquen los mecanismos que puedan medir el impacto positivo de la inversión de los recursos. Me parece que cada inversión que se haga tiene que medirse y una forma de medir es tener esa sincronización con el ceniz que es uno de los sistemas quizás a nivel latinoamericano de mayor reputación. Con esta iniciativa se busca atender de manera integral a más de 50 mil familias del corredor seco, con proyectos que les ayuden a salir de la pobreza y enfrentar las pérdidas por las constantes sequías que afectan a esta zona.